El técnico de Aspuma Generaliña Edgar Carvajal confía en sus muchachos y confía en la hombrada. Este fin de semana cuando visiten al conjunto de Jicaral con una desventaja de 4x1 en el marcador global. Una cancha en muy buenas condiciones, una cancha amplia y un equipo que quiere hacer una remontada épica es lo que confía el técnico para sacar el resultado que los lleve a la final de la apertura. No estamos filando la toalla todavía, vamos para una cancha grande, una cancha bonita y el equipo está jugando bien, yo siento que el equipo ha jugado bien, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Entonces, que son 3 goles, podrán decir si son 3 goles, ellos nos hicieron 4 aquí. ¿Quién dice que no podemos ir a hacer 4 goles allá? En los últimos 10 minutos les decían los muchachos, tuvimos 4 opciones de gol claras, la que pega el palo, la que cerró en el segundo palo a Arón, la otra que cerró Jordi, la que Jordi llevó al área, o sea, sí se puede. El timonel destaca los últimos 10 minutos en el primer partido y espera que su equipo salga de la misma manera para buscar 4 goles que lo clasifiquen a la siguiente fase. Yo creo que si se puede, y ahorita les dije a los muchachos, vamos a ir convencidos de que podemos, el que crea que no se pueda, pues lo dice yo una vez para no tomarlo en cuenta, pero vamos a ir convencidos de que podemos. Somos un equipo que hemos sido agresivos donde quiera que vayamos y allá no va a ser la excepción. Llevan un marcador cómodo, pero no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Creo que el partido de allá va a ser el reflejo de los últimos 10 minutos acá. Y entonces eso dice mucho, como les decía yo a los muchachos, vuelvo a repetir, 4 goles en 10 minutos pudimos haber hecho 4, en 90 minutos podemos hacer 4, podemos hacer más. Pero vamos a ver si los muchachos tienen la capacidad para pensar así e ir a hacer la hombrada allá. La espuma generaleña tiene que ganar por diferencia de 4 goles para lograr el pase a la gran final. La espuma generaleña tiene que ganar por diferencia de 4 goles para lograr el paseo.